Jocelyn mira atrás y recuerda los tiempos en que su familia juntaba lo poco que tenía para permitirle llegar a las pistas, una vida llena de precariedades que nunca le arrebató su sueño. Jocelyn siempre soñó salir de la isabelica, de la pobreza, porque la verdad que siempre todo era muy difícil, muy duro, para tener cualquier cosa, un par de zapatos, una vitamina, todo eso lo llevo en mi mente, todo ese sacrificio que he hecho ha valido la pena y es lo que me impulsaba desde pequeña. Hoy está en París para medirse en la máxima cita del deporte mundial, pero antes debió superar las barreras económicas que le hacían ver estas competencias como algo lejano. Con mi disciplina fui conquistando a personas que se animaban a apoyarme, a creer en mí. En la misma lista está Robeylis, otra venezolana clasificada a los olímpicos en la categoría de salto con garrocha. Un historial de lesiones la apartaron del terreno por meses. Era que un día te podía correr y al otro día no. Un día te podía saltar y tres días no te podía saltar. Desde París busca superar el octavo lugar que alcanzó en Tokio 2020. Pues en Tokio yo estaba casi que a mi 100% y ahorita estoy como volviendo a empezar, pero sin embargo el salto con garrocha es una prueba que no todo está decidido porque pueden pasar muchas cosas. En cambio, será la primera vez que Jocelyn intentará subirse a un podio olímpico. En Tokio me quedé muy cerca de ir a los Juegos porque me dio COVID y estuve de cuarentena un mes en Ecuador. Veía como todas mis oportunidades se pasaban. Fue muy duro, he llorado muchísimo, muchas lesiones, pero al final, como me decía mi entrenador de triatlón, de mil atletas que quieran ir a los Juegos Olímpicos solo quedan 50 y son las que luchan, las que no se dan por vencidos y trabajan fuertemente para ello. Robeilis ocupa el decimocuarto puesto en el ranking mundial de salto con garrocha, aunque en este momento no piensa mucho en las marcas. Estos Juegos me los quiero disfrutar al máximo porque probablemente, no sé si sean los últimos, no sé qué vaya a pasar. Mientras, Jocelyn viene de imponer récord sudamericano en 5.000 metros planos, distancia que también correrá en París. Antes del atletismo, probó con otras disciplinas. Pero mis competencias de ciclismo siempre llegaban de última, le decía a mi mamá que no quería seguir haciendo deporte, pero ella siempre me animaba a seguir. Y ahora esa madre que la upó en las pistas la verá en primera fila dar zancadas en los alrededores de la Torre Eiffel, en busca del sueño olímpico. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.